La educación en Argentina, según señalan estadísticas, es considerada una de las más avanzadas y progresistas de América Latina junto a Cuba y Uruguay. En el caso de la universidad pública, esta está atravesando una situación difícil que pone en riesgo precisamente esa educación pública, libre y gratuita. Por ese motivo, estamos ahora con el profesor Santiago Polop, él es docente de la Facultad de Ciencias Humanas, dicta cátedras en la carrera de Ciencias Políticas, en Filosofía, en Trabajo Social. Lo invitamos para reflexionar al respecto. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Le contábamos a la gente que ayer se llevaba a cabo la movilización en el centro de la ciudad en el contexto de una jornada nacional de protesta. Vos estuviste presente en el lugar. ¿Cuál es la apreciación que tenés al respecto? La percepción, bueno, aparte de acompañar un reclamo que uno considera propio, uno se ha formado en la educación pública, la historia personal con la educación pública es siempre una historia colectiva. Argentina, la tradición de la educación pública en Argentina, de larga data, ha consolidado una percepción sobre el papel transformador que tiene la educación pública, sobre el papel tendiente siempre a mejorar las condiciones y la calidad de vida del pueblo argentino. Es, como vos mencionabas recién, el sistema de educación pública argentina es reconocido en todo el mundo, es envidiado en el buen sentido del término, en la mayor parte del mundo, digamos, es una lógica de construcción colectiva, del conocimiento, de apostar, digamos, a la reflexión colectiva y que con esa reflexión instrumentar cambios que impacten en las realidades sociales y políticas de las personas de un país, como sucede en Argentina, sucede en muy pocas partes del mundo. Entonces, bueno, participar de la manifestación de ayer fue participar, digamos, de la defensa de ese lugar, ¿no? Es clara, digamos, la percepción del ataque sistemático que está sufriendo la educación pública, me parece que ya ha quedado a las claras cuál es la intencionalidad, digamos, de las políticas públicas que se están instrumentando del gobierno nacional y de los ataques tanto mediáticos como judiciales a la universidad. Me parece que queda bastante claro que hay una intención claramente regresiva, digamos, de no tomar más a la educación como un bien social, sino tomarla como un bien privado. Los bienes privados se pueden apropiar por los sujetos que pueden acceder al bien privado, ¿está bien? Entonces, retrotraer, digamos, la idea de la universidad y del conocimiento como un bien público, como un bien social, ¿sí? Es tomarlo, digamos, como un bien de cambio. Los bienes de cambio se introducen como mercancías, entra en la lógica de la mercancía, es decir, hay sujetos que los pueden adquirir y sujetos que no los pueden adquirir. En una sociedad que se basa, digamos, en los intercambios de mercancías, lógicamente sabemos que hay ciertos sujetos que pueden acceder y ciertos sujetos que no. Entonces, me parece que lo que se demostró ayer en esa jornada de protesto, lo que se quiere visibilizar mayormente es que la pelea de fondo es esa. La pelea de fondo es por qué tipo de bien es el conocimiento. Si es un bien público y social, comprometido con su entorno, digamos, apostando a siempre seguir democratizándose, seguir encontrando nuevos caminos de hacerse plural, de intervenir, de participar en su contexto, o la otra lógica que está pulsionando por introducirse en el ámbito de la educación pública, que no es la primera vez. Ha pasado una y otra vez. Una y otra vez. Pero Argentina, y en los últimos años. Exacto. Lo que no se logró en lo que se conoce como la larga noche del neoliberalismo, entre 1976 y el año 2003, aparentemente se quiere hacer ahora en 10 meses. Es decir, semejantes ataques sistemáticos y brutales hacia la educación pública desde distintos ángulos. Yo, por lo menos, no tengo registro de semejante pulsión, digamos, por romper a la educación como un bien público y social. Si notamos o si prestamos atención a lo que viene pasando, hay principales medios periodísticos, sobre todo escritos y también televisivos, vienen desarrollando sistemáticamente editoriales y escritos en contra de lo que significa estudiar en una universidad pública, denostando el título, la posibilidad de obtener un título para conseguir trabajo, por ejemplo, denostando las calificaciones de las universidades, denostando la lógica de funcionamiento de la universidad. Ponderando, digamos, otros sistemas, por ejemplo, los sistemas europeos, como el Plan Bologna, o los sistemas anglosajones, que tienen otra lógica, que, digo, introducen el conocimiento dentro de la lógica de la mercancía, que es absolutamente ajeno al bien público y social que nosotros sostenemos que es la universidad pública y que lo debe seguir siendo. Hay un trabajo fino que busca socavar, entonces, esta institución tan importante para el crecimiento de los pueblos, el crecimiento y desarrollo de los pueblos. Exacto, uno no puede introducir una reforma del tipo, digamos, que me parece que se quiere introducir en el ámbito de los sociales y de los públicos si uno no construye sentido común. Esto ya lo decía mucho mejor que yo, Gramsci, y mucho mejor que muchos otros pensadores. Uno tiene que pensar primero, desarrollar los mecanismos para instalar el sentido común para que luego las cosas decanten por su propio peso. Entonces, yo creo que hay claramente un trabajo, digamos, de negativización de lo público, de estigmatizar a lo público como corrupto, estigmatizar a lo público como ineficiente, estigmatizar la educación pública, digamos, como una caja negra o un elemento, digamos, que no produce reales transformaciones en su contexto. Por eso, digo, tenemos tres elementos que están conjugándose. Las políticas públicas del gobierno nacional que recortan el presupuesto de la educación en ciencia y tecnología, pero que por otro lado, por ejemplo, se recortan 14 mil millones de pesos a ciencia y tecnología pero se condona la deuda de las empresas eléctricas por 19 mil millones de pesos. Por otro lado, tenemos el factor mediático, que sabemos lo que significa hoy en día el peso del medio que tienen para la construcción de las subjetividades políticas, es decir, de los que los sujetos piensan o pensarían y operarían luego para ejercer esas acciones. Los medios de comunicación, vuelvo a decir, escritos y televisivos atacando. Y luego tenemos el nuevo elemento o el nuevo factor, digamos, que nunca se había introducido con tanta fuerza, que es el elemento judicial. La denuncia ya hoy famosa del fiscal Marijuan en contra de 52 universidades por una percepción periodística es un abuso jurídico. Eso es lo que se llama en derecho, la conocen como la doctrina cocodrilo, es decir, denunciar una generalidad sin identificar claramente un responsable o un delito concreto, es decir, se denuncia una generalidad. Dentro de la generalidad entra cualquier cosa. Pero la intención de eso, más que denunciar un hecho, es justamente atacar a una generalidad. No se denuncian hechos concretos de corrupción o de manejo ineficiente de recursos, lo que sea, se denuncia una generalidad para qué? Y para generar una percepción negativa de la generalidad. En este caso, la educación pública. Entonces, yo creo que la marcha de ayer fue eso, fue hacer emerger, o a nivel nacional, hacer una jornada de protesta y de visibilización. Lo que se está jugando es algo muy serio. Es la posibilidad de sostener una educación pública como un bien social, transformador de su entorno, emancipador de las condiciones del sujeto, siempre perfectible, siempre mejorable. Y otra lógica que, digamos, que intente introducir a la educación como un bien de intercambio, como una mercancía. Y vuelvo a decir, cuando entramos en la lógica de la mercancía, entramos en los sujetos que pueden y que no pueden adquirir esa mercancía. En tu rol de docente, de analista, ¿cómo se hace para revertir la presencia del discurso dominante? ¿Cómo lo haces vos en tu caso particular, frente al aula, con los alumnos? Es muy serio. Yo creo que es una de las actividades tal vez más complicadas, porque uno intenta hacer, digamos, la universidad, lo que debe hacer, lo que me parece que debería hacer y lo que yo siempre intento hacer en las aulas, es tomar el conocimiento como un elemento crítico. Es decir, no tomar nada dado o nada válido a priori. Es decir, uno debe cuestionar siempre las propias condiciones de su existencia. Lo que existe, como se dice en filosofía, no existe por sí mismo. No es que meramente existe. Es decir, uno debe estar siempre problematizando lo que existe, lo que ve, lo que consume, lo que toma. Yo tengo por costumbre siempre que inicio una materia todos los años, discutir un poco de qué es la universidad pública, de qué trata la educación pública, cuál es el papel del profesional que se está formando en la universidad pública. Tomar esa herramienta como una herramienta transformadora, cuestionadora de su entorno, siempre que puede propender a más. Si uno toma, si uno naturaliza lo que ve, lo que consume, lo que existe, uno sirve simplemente de reproductor de mecanismos o de elementos que no son los de uno. Entonces uno tiene que también apropiarse en el buen sentido del término, es decir, apropiarse críticamente de las cosas. Entonces yo creo que lo fundamental por ahí para romper con esas lógicas o para intentar transformar las cosas, es tomar o entender el conocimiento como fundamentalmente crítico. criticar en el sentido de que las cosas están siempre en movimiento, siempre pulsionándose por ser otro. Siempre transformándose. Siempre transformándose. Y generando cambios en su entorno. Y es muy difícil porque los sujetos, mayormente uno no está o no puede estar todo el tiempo preparado para cuestionar todo lo que uno recibe, ve en televisión, consume. ¿Cómo hace un sujeto X, cualquiera sea, para tener o para contar las herramientas o hasta el tiempo, diríamos, de reflexionar críticamente sobre lo que recibe? ¿Cómo hace alguien, digamos, en su casa, frente al bombardeo mediático, al bombardeo de políticas públicas, al bombardeo de...? A la vorágine de información. Exacto. A la que estamos todo el tiempo refiriendo. Exacto. ¿Cómo alguien, digamos, puede...? Un ciudadano común. ¿Cómo hace? Cualquiera. Yo fui al cerrajero a hacer una copia de una llave y cuando me pregunta a qué me dedico, le digo que soy docente de la universidad, y me dice, ah, ahí me dice, eso es una caja negra, ¿no? Claro, él ya recibió un discurso, ya está producido el dato. El problema es ese, no cuestionamos los datos. Lo recibimos como un paquete incuestionable. Claro, los naturalizamos. Y el papel, tal vez, uno de los papeles, creo, más importantes del conocimiento, digamos, en la universidad y el conocimiento en general, digo, en absoluto general de la educación pública, es justamente criticar las propias condiciones de emergencia, de los discursos y de lo que recibimos. Por último, Santiago, ¿cuál es, desde tu perspectiva, cuál es el futuro de la educación pública en este contexto? El futuro, yo creo que en el corto plazo va a ser de mucha disputa, por esto, por el sentido común. Igual me parece que la universidad pública, la educación pública, ha resistido otras etapas muy duras y muy oscuras del país. No sin heridas, lógicamente. Creo que en lo inmediato vamos a estar en un escenario claramente de conflictividad. Pero creo, soy optimista por el hecho de lo que decimos recién, de cómo está instalado, digamos, en la población, en Argentina, la idea de lo que es la educación pública como herramienta transformadora de la realidad. Ayer en la marcha se ve... En Argentina y, como decíamos al principio, en América Latina, ¿no? En América Latina. La fuerte presencia de la educación en Argentina. Exacto. Son, que no son pocas, 52 universidades públicas, nacionales. Es una red vasta, importante y afecta a mucha gente. A muchas. Son parte de la ciudadanía, las decisiones que se tomen en torno de la educación. A millones de personas. Las últimas universidades, por ejemplo, que se crearon en el conurbano. Tengo la suerte de tener profes, amigos, trabajando allí. Y todos tenían lo mismo. O sea, la importancia... Los alumnos lo expresan así. La familia de los alumnos lo expresan así. Personas que jamás hubieran podido acceder a la educación pública si no hubiera habido una universidad instalada en ese territorio. Territorios sumamente grandes. Digamos que no concebían la existencia o el potencial de tener una universidad pública impartiendo conocimientos, ¿sí? Dando herramientas para transformar su propia realidad y entender que con eso se puede hacer algo. Entonces, yo creo mucho en esos sujetos, en la afectación de esos sujetos, en la afectación de la sociedad en general sobre lo que es la educación pública. Ayer en la marcha se vieron muestras, por ejemplo, que por ahí son pocos comunes. Porque ya la marcha es un elemento, sabemos, disruptor, genera problemas de tránsito, genera problemas de gente que no le gusta, que le cae mal, lo que fuera. Pero, sin embargo, lo que se vio ayer fue mucha solidaridad de la gente en las calles de la ciudad. Yo creo que ya hay una percepción alevosa sobre el ataque a la educación pública, sobre el desfinanciamiento educativo, sobre el financiamiento, digamos, a otros sujetos de la sociedad, a los sujetos tal vez más empoderados de la sociedad civil. Y ayer se veía gente saludando de los balcones, veía ahí en las imágenes que pasaban usted de una señora grande que fue impresionante, digamos, una señora desde un balcón. Aluna del PEAN, del programa educativo de adultos mayores. Ustedes hemos visto mucho la presencia de la gente que de una u otra manera recibe los beneficios de la universidad pública. Exacto. Sabemos lo que significa la universidad para una sociedad como Río Cuarto, lo que significa en todo el sentido, en lo que le genera, digamos, económicamente hablando, pero lo que le genera también en cuanto a transferencia de conocimiento y demás. Y vuelvo a decir, siempre en deuda y siempre en perfectible, siempre debemos ir a más. Pero el riesgo justamente es que hoy vayamos a mucho menos. Entonces, me parece que cuando se perciba eso, o que hay que seguir trabajándolo, esa construcción del sentido común, creo que vamos a encontrar más solidaridad de las que pensamos. Bien. Santiago Polop, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por contribuir a desarrollar el pensamiento crítico en la gente, en el televidente que nos está acompañando, bueno, y a través de las redes sociales, porque esto también se hace con las redes sociales. Sí, claro. Muchas gracias, entonces. No, por favor, gracias.